¿Será que es verdad que somos tan cerrados como dicen y que solo un milagro le abrirá paso a otras formas de convivir en las calles de nuestra ciudad? Mi nombre es Josué Cuervo y hoy lo averiguaremos en Milagros Bogotanos. Estupor en la ruta. Marcela siempre ha sentido que su carro es sagrado y aunque anda en mil cosas, cuando se sube, se concentra por completo en conducir. Nadie cierra como Camilo cierra, porque como su apellido nadie más cierra. Un cerrador profesional y su opuesto se encuentran en una calle en obra que será el escenario de un milagro bogotano. Los resultados hablan por sí solos. Camilo cierra, le lleva a la delantera a Marcela. Definitivamente le hace honor a su apellido. Marcela sabe que de la pan no queda sino el cansancio y que no vale la pena pitar en exceso ni meterse en el primer espacio que encuentra. Camilo, en cambio, quisiera poder teletransportarse a su casa, por lo que aprovechará la menor oportunidad que encuentre para colarse en el trancor. A pesar de que si se coordinaran y se dieran prelación, todo saldría mejor, el otro se lanza al vacío sin temor a lo que pueda suceder. Todo se vuelve un caos. Pero es entonces cuando el tiempo se detiene. Y luego todo retrocede. Camilo tiene una segunda oportunidad para corregir su error y decide cederle el paso a Marcela. Un verdadero milagro. Expertos han demostrado que en situaciones de embudo vial la coordinación y comunicación entre todos los conductores ayuda a que la movilidad mejore ostensiblemente. Si permitimos el efecto cremallera, el tráfico fluye mejor que cuando disputamos el paso entre todos. Este es un sistema de alternancia intermitente de yo te doy el paso y luego el que viene por la otra vía lo da también. Uno a uno. La clave es no disputar el espacio libre con el otro, sino más bien compartirlo y cederlo coordinadamente para facilitar la fluidez del tráfico. Yo soy Josué Cuervo y esto fue Milagros Bogotanos. Estupor en la ruta.